los chaves a los bicharracos esperando a papá a los papás a las mamás en este caso vienen los bichos la compañía la gente de lumax mountain ya está por aquí ya están por aquí los sumas ya lleva la sonrisa El sabor saca la boca, el sabor saca la boca, dale suéltale, 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 impresionante, impresionante Lumax Montaigne, suena a ellos, suena a ellos, impresionante, 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 impresionante El saludo, el llanto, ahí el llanto, desde abajita de San Gustavo, enorme, el equipo Humans, el señor Paraná. Chicos, eh. Vamos, Adiós, que era bonito. Bueno, pues aquí tenemos a los 3.000 charrancos que se han llevado el chaparero del final. Qué duro ha tenido que ser, porque yo miraba lo que había en el otro lado, que nos había partido el pobre, con ese equipo de Paraná, qué duro ha tenido que ser. Durísimo, durísimo. Yo Paraná, también, durísimo, que estoy perverso, satisfecho, satisfecho, satisfecho y orgulloso de mi compi. Tercero revista, por la cara de traer, ¿no? No, no, segundo. Segundo, ya, tercero. No sé, te nazas, coño, mazo, rico. Tercero, me he pasado muy mal. ¿Te has pasado mal? No es malo, lo que pasa es que tengo a los compañeros que me han traído 20, que normalmente lo que he ido parqueando, han traído a mí, y por eso estamos aquí. ¿No lo podemos creer que lo ha pasado mal, en cambio, no? No, 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 ni de coña. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Perdón, mis compañeros, que me han tenido que quitar 15 minutos, 15 minutos, y se han cortado un saludo. Esto no es lo que pasa, ¿eh? ¿Has estado bajo un león, eh? Sí, mucho, me ha costado mucho, pero ya hemos conseguido. Yo quiero saber a qué le dedicaréis cada uno en esta historia, en este momento, este minuto. Venga, tú primero. Voy a ser papá, voy a ser papá. Venga, yo, hombre. ¡Besó! Yo a estos dos, mi madre y mi madre. A tu madre y tu madre. Pastor Rico. ¿Echate vuelta? ¿Echate vuelta? Tampoco me he ido de todo, que entre que tú no lo has visto, yo soy una ultra, he ganado por ahí, ¿no? Hombre, el moflete ese te ha quitado un poquito de la calle de la feria, ¿eh? Sí, bueno, mi pizza me deja, joder, ¿eh? Hay tres niños ahí que le gustan y a la campeona que le gustan, los tres niños y al padre por ahí corriendo con la montaña. ¿Quién es el capitán de este equipo? Que yo lo sepa. José Mari, teníselo que conmigo, hermano de la prensa, os voy a pedir que os pongáis por ahí para que os queden en el fondo. Dame esta muñeca, esta muñeca, la trincada y un mando, le los hace ya unos cuantos años. Cuando llegamos de sexto, Pastor Rico, y eran dos amigos, representando a Priego de Córdoba, a Luma, a Svante, impresionante, campeones por delano a Suma. ¡Sumbre! ¡Oh! ¡Acha! Sí, sí, sí. Gracias por ver el video.